Es importante compartir nuestra fe y yo quisiera empezar hoy contando dos anécdotas que me han pasado últimamente una fue esta semana y otra fue hace un par de semanas de compartir la fe yo recibí una llamada a principios de la semana de que habían dos evangelistas que venían de Estados Unidos y que ocupaban traducción y que si yo podía servir en una de las mañanas en una conferencia pastoral o en la noche una campaña evangelística y entonces yo escogí el jueves en la noche hace tres días fui a traducir a una esquina de Llorente de San Joaquín de Heredia una sección de Heredia que yo no sabía existía uno pasa por ahí en la pista camino al aeropuerto y ni te das cuenta que hay todo un pueblo ahí y fue una experiencia interesante, aquí tengo unas fotos, unas pequeñas fotos fue una experiencia interesante porque uno como traductor lo que tienes que hacer es colgarte en el estilo del predicador entonces y en la unción que ellos traen, uno se mete ahí con lo que ellos traigan y no, la idea del traductor es que uno, la gente ni se acuerda de uno pero transmitir la misma pasión y como yo no tengo un, no soy evangelista yo soy maestro, soy pastor pero no soy evangelista pero estos dos señores si lo eran entonces fue bonito para mi experimentar la pasión por las almas y todo lo que ellos estaban impartiendo lo complicado es que ellos, el primero era gritón y ustedes que reciben mis enseñanzas saben que yo no soy gritón pero entonces yo tenía que colgarme y ser gritón, tratar de ser gritón con ellos y entonces me presentaron, el primero se llamaba Juan, él va a ser el predicador hoy en la noche y entonces ya empecé a, y era de a todo volumen y a toda garganta y yo a toda garganta dándole 40 minutos de sermón en 40 minutos leyó un versículo, se nota que era evangelista y no maestro estaba muy bonito, muy ungido, muy bonito colgarme con él el versículo que llamaba a cada rato era Juan 3.3 es necesario nacer de nuevo y eso lo dijo como 500 mil veces y como a 500 mil decibeles y cuando ya se le cansó la garganta a él, dijo bueno, le dijo al otro, haga usted el llamado y el otro resultó también ser gritón y yo no podía descansar, yo tenía que seguir entonces otros 20 minutos abajo de la plataforma haciendo el llamado con el otro, verdad y fue bonito, había poca asistencia, era un jueves en la noche yo asumo que las campañas de viernes, de hoy en la noche, de mañana van a ser un poco más, y van a ser en diferentes lugares pero fue bonito y si hubo salvación y hubo alguna gente que recibió del Señor y fue bonito ver a estos dos hombres ellos me comentaban de que ellos pagaron sus pasajes y todo ellos no fueron enviados por nadie y ellos dicen, si fuera por este que se convirtió, valió la pena y yo disfruté de esa parte el otro día la otra experiencia evangelística fue en mi casa un par de semanas antes resulta que en la esquina de mi sala es donde yo tengo el escritorio y mi computadora y mi esposa me regaló el estante donde está el monitor ya está instalado en esa foto pero hace dos semanas o tres me entregó como regalo de cumpleaños un estante nuevo para yo instalar entonces un amigo estaba ahí conmigo y entonces muy campante nos pusimos a medir y él sacó el nivel y marcamos el lugar perfecto para instalar el estante y agarro el taladro y empieza el agua a salir de mi pared topé directo con una del otro lado de esa pared está el cuarto de pilas y ahí directo en la pila entonces el reguero de agua había que ir a apagar el y les traje las evidencias para que vean la puntería que tengo ahí en el puro centro del tubo ahí es donde pegó el taladro ahí les paso para que lo vean total en el seguro de incendio que tengo hay un servicio de emergencias entonces yo llamé al INSS y sí, los muchachos de emergencias llegan a las dos de la tarde entonces le dije a Johanna que ese día nos llegaba y a las dos de la tarde llegaron los señores y ellos hicieron un hueco en mi sala ahí está la foto del hueco y el tubito para saltarme saltarse este hoyito que hice con mi taladro y hoy en día para celebrar en la parte de atrás de mi escritorio ustedes pueden ver un poquito de cemento hermoso que está sin pintar por dicho está atrás del monitor y no se nota entonces la próxima vez que vengan pueden notar esas imperfecciones es bueno que nos acostumbremos a que no todo es perfecto en la vida la parte evangelística es con los dos señores que vinieron a de emergencias del INSS resulta que empezando ahí había uno que era como el jefe, el dueño y el otro era el que hacía todo el trabajo y entonces el jefe yo escuché que recibió una llamada y dijo Dios te bendiga cuando colgó a los pocos minutos ya eran las tres de la tarde entonces yo hice un café hice café para todos y ahí me pregunto ¿y usted en qué trabaja? y yo le digo yo soy pastor ah yo soy de la renovación católica me dice y entonces empezamos a conversar y empezamos una de las preguntas que le hice como en octubre yo había predicado acerca de la de la doctrina católica y eso entonces yo le pregunté ¿y usted cree en el purgatorio? le digo ay no me dice eso yo creo en todo lo que dicen los católicos menos eso dice porque eso si no está en la biblia ya nos pusimos a hablar y eso abrió la conversación para mi fue bonito debatir con un hombre que si conocía bastante bien las doctrinas y yo creo que para el también muchos católicos con los que uno habla no no tienen mucha profundidad en su fe es una fe nominal en muchos casos pero en este señor no y nuestro debate principalmente era con respecto a si Alá es Dios o no y yo sostengo que Alá no es Jehová Dios y él sostenía que sí y pasamos como hora y media debatiendo mientras el otro chavo hacía el trabajo ¿verdad? al final como a las cuatro de la tarde que ya se fueron yo entendí que fue probablemente el Espíritu Santo que me ayudó a tener la puntería de hacer el hueco en ese tubito que ustedes están viendo precisamente para tener este debate con este señor no llegamos a nada ninguno de los dos cambiamos de opinión pero los dos nos quedamos pensando y respetando lo que la otra persona había y yo confío y he estado orando a veces por este señor que que las cosas que yo le plantee ahí el Espíritu Santo sigue trabajando en él es importante nuestra fe compartirla y es importante compartir lo grande que es Dios y que la salvación viene únicamente por medio de él hace unas semanas empezamos o este año empezamos una serie que se llama Simplemente Profundo basado en las parábolas de Jesús Jesús enseñó a través de parábolas y él trató de compartir a través de pequeñas historias ideas grandes ideas profundas y daba un un entendimiento espiritual y posteriormente en las pocas parábolas que él interpreta con sus discípulos en los evangelios él da a entender de que solamente los que hemos sido renovados en nuestro entendimiento vamos a captar por el medio del Espíritu Santo a captar la totalidad de lo que hay ahí y saben que el Espíritu Santo sigue hablando a través de las parábolas hoy en día y aunque son historias que hay ya no son necesariamente de nuestra cotidianidad si tenemos que tratar de entender cómo era la cultura en ese momento y por qué Jesús contaba esas parábolas pero hay una realidad profunda allí y y entonces por eso estamos disfrutando eso empezamos el año viendo las parábolas del reino si pudiéramos ponerles categorías las que explican qué es el reino de Dios y habíamos dicho que el reino de Dios es se manifiesta cuando nosotros obedecemos a Dios cuando él es el rey nuestro estamos en el reino cuando estamos obedeciéndolo como rey estamos actuando en el reino y el reino se manifiesta en cada persona y se debe de extender hasta abarcar un día toda la tierra y en ese momento él va a quitar todos los que no pertenecen a su reino y va a quedar solo el reino y eso lo llamamos cielo entonces también decíamos en las parábolas de que las parábolas tenían detalles pero los detalles no son importantes lo importante es el punto central eso se parece en un chiste que tienen detalles pero lo importante es lo que te hace reír en la parábola lo importante es el mensaje que te da después de las parábolas del reino ya vimos como cinco o seis ahora estamos entrando en unas parábolas que hablan de la salvación y el diseño es que de aquí a semana santa hablemos mucho acerca de la obra de salvación de Jesús y Aarón comenzó la semana pasada hablando acerca de la de las parábolas de los dos hijos perdidos la que conocemos como el hijo pródigo y eso nos habla de un padre que tiene redención para su hijo perdido y redención para el otro hijo que también estaba perdido aunque vivía en su casa y nos habla de la redención que está dispuesta para nosotros y hoy quiero hablar acerca de la parábola del viñador está en Mateo capítulo 20 y algo que quiero mencionar antes a veces pensamos las parábolas son historias de niños que no hay mucha teología pero hay mucha teología y no sé si ustedes han escuchado debatiendo con personas hay gente que dice que Jesús nunca dijo que él era Dios algunos apologetas o algunos ateos dicen Jesús nunca afirmó que él era Dios uno dice que sí porque uno cuando él dice yo soy uno entiende que él está diciendo Jehová y verdad hay que debatir eso pero es interesante que en las mismas parábolas Jesús se presenta al mismo tiempo como empleador como terrateniente en otras parábolas como rey en otras como padre como novio y como juez y ahorita si te pones a pensar si hay parábolas donde él es el juez y hay que saber orar o hay que pedir donde él es novio y va a regresar donde él es padre lo vimos la semana pasada y sólo eso si te pones a pensar en esa posición de Jesús como estas seis metáforas hay valor ahí imagínate decirle a alguien no es que Jesús no sólo es mi Dios es mi terrateniente cuando decimos eso que estamos transmitiendo que yo tengo que producir fruto que yo tengo que dar rendir el empleador es parecido cuando decimos no Jesús no es sólo mi Dios es mi juez chanfle eso me habla de que yo tengo que portarme bien delante del juez y que él tiene derecho de juzgar si le decimos no es que Jesús no es sólo mi Dios es mi novio bueno en un sentido romántico pero en un sentido de celo de el novio quiere ser el único un celo bueno de que no hayan otros Jesús es mi novio entonces pero sólo sólo ese pensamiento me hizo pensar en la parábola y esta esta parábola habla de de un terrateniente un dueño de un terreno en realidad la parábola empieza en Mateo 19 30 el versículo anterior en el Mateo 19 30 dice pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros así mismo el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo había una práctica en ese tiempo si tú eres eras el dueño de una un terreno que posiblemente estaba en cosecha o tenías una fecha de entrega de tu cosecha o algo entonces tus empleados normales no daban abasto para recoger todo a tiempo entonces te ibas al parque central y ahí buscabas gente jornaleros que podían trabajar ese día y los jornaleros la costumbre es que iban al parque central a ver quién les daba chamba ese día entonces el dueño va y busca y dice a ustedes seis vengan conmigo les voy a pagar un denario si ustedes vienen y me ayudan a cosechar las uvas y ellos acordaron y se fueron con él cuando dice que fueron de madrugada posiblemente fue antes de las seis de la mañana el día judío era de seis de la mañana a seis de la tarde y entonces iban a las cinco cinco y media a buscar quién les daba trabajo y el acuerdo era doce horas de trabajo ok entonces y el denario era el salario mínimo ni siquiera mínimo era el salario de un soldado por un día un soldado romano posiblemente la mayoría de los jornaleros ganaban menos que el salario mínimo pero este dueño este terrateniente era generoso y un denario a perfecto todo el mundo aceptó que esa era la paga y con eso una persona podía darle de comer a su familia un día ok entonces versículo 3 dice cerca de las nueve de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza y les dijo vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo pregunta si empiezan a las nueve de la mañana y terminan a las seis de la tarde cuántas horas van a trabajar doce los primeros estos a las nueve horas ok cuánto les va a pagar en este caso no hay un acuerdo salarial es voy a ser justo y ellos dijeron vámonos mejor pájaro en mano que otros volando verdad versículo 5 así que fueron y salió de nuevo a eso del mediodía y a media tarde e hizo lo mismo los que contrató a mediodía cuántas horas iban a trabajar y a media tarde y todos fueron y también no hubo un acuerdo específico en salario versículo 6 alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró otros que estaban sin trabajo les preguntó por qué han estado aquí desocupados todo el día porque nadie nos ha contratado contestaron él les dijo vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo cuántas horas iban a trabajar estos de 5 a 6 imagínense lo desesperado que estaban porque un jornalero si no trabajaba ese día no comía verdad y entonces verdad las 5 de la tarde ahí está en la plaza rogando contra fe por un poquito de chamba verdad y llega el terrateniente y les da trabajo versículo 8 al atardecer a las 6 el dueño del viñedo le ordenó a su capataz llama a los obreros y págales su jornal comenzando por los últimos contratados hasta llegar los primeros es importante que el dueño le está pagando el mismo día en la ley de de Moisés hay un en Levítico 19 hay una ley que dice no retengas el salario de un de tu jornalero hasta el día siguiente ahora un jornalero un dueño de un de una tierra la tentación era si una persona era buen trabajador le dice te pago mañana y así lo obliga mañana en la mañana a regresar a recibir su salario y de una vez va a trabajar para mí pero ¿qué es el problema desde el punto de vista del jornalero? ¿verdad? tenía que él necesitaba el dinero él necesitaba darle de comer a su familia ya que estamos aquí quiero que vayan al Levítico 19 ¿verdad? es que el libro de Levítico en el plan de lectura bíblica que yo estoy haciendo lo leí hace como lo terminé hace como dos semanas y este capítulo 19 de Levítico es bien bonito porque es un montón de leyes Moisés está legislando la voluntad de Dios para con las leyes sociales y echen el ojo a Levítico 19 los versículos antes del 13 y los que están después y van a notar leyes que tienen sentido hay leyes que tienen si tú si tú pides prestado un una vaca y se te muere la vaca mientras la tienes prestada ¿quién tiene que pagarlo? ese tipo de cosas que a veces nos pasa solo que no es con vacas nos pasa con carros o nos pasa con aparatos herramientas le presto mi taladro y llegó quebrado ¿ahora qué? ¿quién tiene que pagar? pues la ley de Dios legisla ese tipo de cosas y es hermoso y bonito ver la voluntad de Dios plasmada en la ley creo que es el versículo 20 ahí de Levítico 19 ¿quién lo puede leer? creo que es el 20 no estoy seguro Levítico 19 20 donde dice ama a tu prójimo como a ti mismo 18 léalo en voz alta este versículo que ahora citamos en la santa cena Jesús lo mencionó como el segundo mandamiento es un mandamiento de Moisés en Levítico ama a tu prójimo como a ti mismo y Jesús lo recogió y dijo esto es importante si haces esto estás cumpliendo un montón de cosas bien ese era un comercial por Levítico Levítico es de esos libros que a veces decimos yo nunca quiero leer eso es un montón de sangre y sacrificios pero ahí hay voluntad de Dios y hay hermosura ahí y es interesante ver entonces versículo 9 Mateo 20 dice se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día a ver cuántos recibieron cuántos trabajaron una hora y recibieron el salario mínimo cuánto es el salario mínimo en Costa Rica ahorita 10 mil 12 mil no sé cuánto es lo mínimo que recibiría un obrero por día un día un día de trabajado 15 mil depende pero imagínese de repente los que estaban ahí dice este recibió por una hora 15 mil colones cuánto me irá a pagar a mí estaban ya haciéndole números verdad versículo 10 por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero esperaban que recibirían más este terrateniente tiene plata y está repartiendo bonito me gusta el gráfico el de atrás si fuera cogiendo café tiene un montón y el primero ahí una hora de trabajo nada más dice pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora dijeron y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día y aquí el dueño les responde haciéndoles tres preguntas preguntas retóricas que es una pregunta retórica en realidad es una pregunta que se hace pero no estás esperando una respuesta es para hacerlo pensar y el el dueño les hace tres preguntas retóricas versículo 13 él les contestó a uno de ellos amigo no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo no aceptaste trabajar por esta paga en realidad cuando ellos acordaron con él a las cinco y media de la mañana acordaron un denario si o no el otro va a quedarse con un de si verdad tómala y vete quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti otra pregunta es que no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero otra pregunta o te da envidia el que yo sea generoso como se habrá ido este primero lo trapearon verdad más o menos se fue con su paga y su paga generosa porque la mayoría de los jornaleros no ganaban como los soldados romanos pero este estaba teniendo una paga generosa ahora la pregunta que nos estamos haciendo es ¿es Dios injusto? Dios no puede ser injusto entonces ¿cómo vamos a entender esto nosotros verdad es interesante también el versículo 15 la última pregunta o te da envidia de que yo sea generoso algunas traducciones hablan de que tienes el ojo malo no sé si alguno de ustedes tiene tiene el ojo malo cuando hablaban de un ojo malo es un ojo que tiene envidia tienes el ojo malo le dice el dueño a esta persona y termina el versículo 16 así que los últimos serán los primeros y los primeros últimos es interesante esta frase esta frase está en Mateo 19 30 y en el 20 16 imagínense un abre paréntesis está la parábola y cierra paréntesis y el abre paréntesis dice los primeros serán los últimos y el cierre paréntesis dice y los últimos serán los primeros creo hay una pequeña diferencia es casi lo mismo pero esta frase es parte de la parábola o la parábola está explicando esta frase y es importante para nosotros entender eso en el reino de Dios Dios ha escogido es como parte de su diseño escoger a los últimos y darles un lugar de honor y se los muestro con los patriarcas Abraham tuvo dos hijos bueno tuvo otros más pero Ismael Isaac y cuál era el escogido Isaac Isaac tuvo dos hijos Jacob Esaú y Jacob y cuál fue el escogido Jacob Jacob tuvo doce hijos el mayor era Rubén pero el escogido era José inclusive el el linaje de Jesús vino por Judá que tampoco era Rubén era otro y José tenía dos hijos Manasés e Ifraim y cuando los iban a bendecir Dios indicó que había que cruzar las manos y bendecir al menor como que fuera el mayor todos los patriarcas tienen este esto inclusive cuando Dios habla de Israel en Deuteronomio dice yo te escogí a ti para ser el que trae el Mesías no porque eras el más carga sino por todo lo contrario porque eras el pueblo más chapa pero igual te escogí y te amé entonces Dios en su diseño tiene escoger a los novios y ponerlos en lugares de de servicio no es que verdad si naciste en un lugar privilegio no puedes servir a Dios pero lo importante es todos somos iguales delante de Dios no hay ningunas castas no hay gente más honrada que otras y en realidad en la santa cena que acabamos de celebrar todos somos iguales hay personas que hemos servido al Señor por 30 años y hay personas que han servido al Señor por un año hijo tomamos santa cena juntos y los dos necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas igual el maduro y el novato la sangre de Jesús murió por todos por igual y es necesaria para todos por igual ahora quiero hacer un trabajo en grupos ok quiero que se reúnan en grupos de tres o cuatro personas y van a conversar esto y una pregunta más dice Jesús dice esta parábola respondiendo a una conversación que viene desde el capítulo 19 de Mateo el 25 quiero que agrega saber esto al entendimiento de esta parábola hay un contexto de una conversación que está sucediendo entre Jesús y los discípulos y Jesús dice los últimos serán los primeros cuentan la historia y después dice y los primeros serán los últimos entonces quiero que investiguen eso y lo hablen en grupo y lo otro es cuál es la relación cuál crees que es la relación entre esta parábola y el hermano mayor de la parábola que vimos la semana pasada ok entonces reúnanse en grupos abran sus biblias conversemos unos minutos no me dejen a nadie solo por favor y van a conversar esto y a ver qué sacamos cuál es el contexto literario de este la conversación que está teniendo Jesús con los discípulos antes Pedro le reclama le dice y nosotros que hemos dado todo por ti que vamos a recibir cuál es la respuesta de Jesús o qué le agrega la respuesta de Jesús o ese entendimiento al entendimiento de esta parábola ¿qué discutieron? ¿qué encontraron? ajá bajo una óptica él no vive nadie con privilegio sin embargo él le responde a Pedro que sí va a haber privilegio para esos doce ellos van a a tener tronos en el cielo entonces le dice sí va a haber verdad pero pero la salvación es para todos hay hay las dos cosas hay galardones en el cielo pero nosotros no debemos de estar pensando en eso entonces yo noté esto aunque las recompensas vienen Jesús reprende la actitud de servir por la recompensa tenemos que servir por amor y en gratitud porque hemos sido redimidos y servimos porque hemos sido redimidos y ciertamente a Pedro va a haber un galardón pero también hay creo que hay otra parte ahí es el galardón que yo tengo va a ser diferente de lo que ustedes se imaginan que más hablaron de de la segunda que que relación tiene esta parábola con el hijo mayor en la otra parábola el versículo 15 de Mateo 20 el terrateniente diciendo yo puedo hacer como quiera es mío o no y es parecido a lo que le dice el padre al hijo mayor le dice usted siempre ha estado aquí verdad gocémonos porque este tu hermano ya volvió a la vida ciertamente hay una hay una relación el mensaje es muy parecido que más hablaron de esto o alguien tiene algo más excelente tenemos nosotros tenemos que confiar en que Dios sabe lo que está haciendo hay una frase que yo anoté aquí aquellos que le sirven pueden confiar en su gracia y debemos de confiar en su gracia él sabe lo que está haciendo y él sabe lo que es justo él sabe a quien va a honrar y nosotros somos menos que él y no somos nadie para estarle reclamando a él lo que él haga con sus cosas muy bien que más algo más que quisieran agregar el hijo menor y los que trabajaron una hora los que trabajaron tres horas recibieron mucha gracia pero el padre los amó ya estoy mezclando las parábolas pero verdad al igual que el hijo menor recibió mucha gracia y el padre amó a los dos y no es a criterio nuestro al criterio del hijo mayor o al criterio de los que trabajaron doce horas decir este está siendo injusto tenemos que confiar en Dios muy bien yo anoté esta frase en el reino de Dios recibimos gracia por la naturaleza del dador de gracia no por nuestro propio mérito él quería darle un denario a cada persona que llegaba a su viñedo no por por horas calculadora verdad y la gracia Dios no tiene carencia de gracia me encanta hay una canción que cantamos aquí dice una frase muy cautivadora si su gracia fuera un mar me estoy hundiendo se acuerda de esa canción verdad me hundo en la gracia de Dios porque es inagotable en un sentido verdad Dios no se le acaba la gracia que nos llevamos de esta parábola que implicaciones tiene para nosotros que aprendizajes nos llevamos ajá no tener envidia la envidia que tenían los podríamos tener envidia de otras personas por por la manera en que bueno por el dinero que tienen por el trabajo que tienen la la el físico que tienen la salud que tienen o una combinación de todas las anteriores y decir señor no me no es justo y reclamarle al señor si yo soy tu siervo y he estado aquí doce horas no debemos de tener esa actitud todos somos hijos de Dios y a veces él sabrá en sus propósitos porque le hizo muy guapo a uno y menos guapo a mí y así sucesivamente y Dios sabe por qué y tenemos que ser servirle con amor muy bien que más que otras implicaciones hay para nosotros ajá nos nos es difícil comprender el amor de Dios y tenemos y nosotros pensamos es que Dios me ama por lo que hago pero no es así Dios me ama por lo que soy y Dios ama a esta persona que en mi mente es menos digna pero en el corazón de Dios no es menos amada muy bueno tenemos que no compararnos y no reclamarle al Señor eso alguna otra implicación ajá 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 para no más ajá entonces yo le preguntaba mucho a Dios y yo me habló eso yo tengo misericordia entonces nosotros debemos de de estar lo que Dios tiene ¿verdad? Él sabe por qué están esas personas y ellos me quedan muy claros ok ¿verdad? Él tiene misericordia de quien tiene misericordia muy bien el premio para San Pedro va a ser grande uno asume y para el psicópata que se convirtió el día antes de que lo mataran es pequeño pero los dos recibimos a Jesús y el premio es Jesús y no tenemos que andar sirviendo por un galardón tenemos que estar sirviendo porque porque Jesús se lo merece ambas hablan de una generosidad enorme de Dios Él no es mezquino con sus cosas pensando en los labradores que trabajaron en esta parábola algunos trabajaron doce horas otros una hora la necesidad de los que trabajaron doce horas ¿cuál era? y las que trabajaron una hora ¿cuál necesidad que tenían? la misma la necesidad de gracia que tenemos aquí somos iguales delante de la cruz porque ambos necesitamos de la redención que costó el precio de la sangre de Jesús punto y no es es una justicia basada en la necesidad del labrador y no en las horas trabajadas por él porque es por gracia que soy salvo no por no por obras ajá mario ajá ajá confiar en Dios en el dador de la gracia amén pongámonos de pie y quiero cerrar con el versículo que leímos en la santa cena hoy más a cuánto lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios estos no nacen de sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana sino que nacen de Dios señor te damos gracias porque tu sangre fue derramada en la cruz señor y tu cuerpo fue quebrado en la cruz por todos los que te recibimos y que creemos en tu nombre y no es por obras no es por horas laboradas no es por pecados no hechos es por tu sangre por tu gracia y gracias porque tú eres un Dios generoso que tienen abundancia para todos y perdónanos señor por las veces que hemos comparado o que te hemos reclamado como ese hijo mayor o como estos labradores que trabajaron más horas que te hemos reclamado y hemos dicho señor no eres justo perdóname señor por las veces que yo he tenido esa actitud yo quiero ser un hijo agradecido y que ama a los perdidos a como tú los amas y que se alegra cuando uno recibe un denario porque puede alimentar a su familia señor y no por el reclamo de que yo estuve bajo el sol y ellos no y señor que tengamos esa actitud y ese corazón tuyo que seamos hijos tuyos que aman a los perdidos y que buscan evangelizar que buscan proclamar tu nombre proclamar tu amor abundante señor gracias jesús te damos yo te pido señor que tú aún esta noche y estos días señor nos hagas meditar en estas enseñanzas y que esto haga raíz en nuestros corazones y que dé fruto padre gracias señor eso eso